Ha estudiado cómo se caen los imperios, y eso lo puedes extrapolar a régimen esta presidenta. Caen por las contradicciones. Morena se ha suicidado porque se perredizó. Morena heredó los peores defectos conjuntos de PRD, PRI y PAN. Imagínate, es una defesio, es una porquería eso. De Morena hay democracia interna, se apoderaron del partido de una bola de vividores. Oye, ligado al pederasta Nazón, le abren el Palacio de Bellas Artes a esta iglesia de luz del mundo. Que luego lo atrapan por pederasta y está encarcelado en California. Oye, la gente tampoco es tonta y está ciega. ¿Qué quieres que los festejen? Pues mira, lo mejor que puede pasar es que Morena desaparezca. Amigos, no podemos permitir que en el movimiento de Regeneración Nacional se dicen las cosas aún más. Se corrompan las cosas aún más. Con estos cuadros políticos que siguen fingiendo, que siguen simulando, estar del lado del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Cuando el día de ayer estuvieron de matraqueros haciéndole campaña a Diego Sinué, a Ricardo Anaya. Cuando el día de ayer estuvieron como socios, como aliados de Juan Manuel Oliva, de Romero Hicks, del señor Miguel Márquez Márquez. No podemos confiar en estos tipos que estuvieron hasta en la Senadoría de la República, firmando el Pacto por México, acompañando a Enrique Peña Nieto. Y de un día para otro dicen que ya son los nuevos fans de Andrés Manuel López Obrador. No podemos seguir confiando en los cuadros políticos que sirvieron a grupos políticos, huachicoleros, corruptos, aquí en el estado de Guanajuato. No vamos a ganar si seguimos permitiendo que se engañe al pueblo. Con este falso discurso de que Morena combate al PRIANRD, cuando los está sumando a su organismo político para seguir triunfando. Cuando de pronto, en sus encuestas, los que triunfan en las encuestas son expriistas, son perredistas, son panistas, incluso vigentes, incluso activos. Y de un día para otro se cambian a Morena. Nos están engañando y nos están mintiendo. No son estos los candidatos en Morena, en muchas de estas condiciones, como pasó en el 18, como pasó en el 21 y como pasa en el 22, que verdaderamente han estado de lado de Andrés Manuel López Obrador. Han sido como daticios a las esferas del poder. No se han querido poner ni echar encima a los gobiernos en turno. Nosotros estamos combatiendo a la mafia del poder de forma sincera, de forma honesta. Honesta, nos hemos puesto en la batalla de defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero no para estar viendo cómo encumbran a los que estuvieron en contra de Andrés Manuel López Obrador, a los que estuvieron del lado del panismo, del priismo, del perredismo, a los que estuvieron en la confabulación del pacto de Diego Sinoy aquí en el estado de Guanajuato, con el PAN, con MC, con el PRD. Estos tipos de pronto se presentan, de un día para otro se cambian a Morena y son los consentidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador además ha afianzado, empatizado, que está prohibido el nepotismo, el influyentismo. Y vienen de pronto actores políticos a decir que viva la equidad de género, pero ¿para qué? Para poner a sus esposos como plurinominales, para poner a su familia en los puestos de gobierno, para seguir poniendo y repartiendo entre su familia las candidaturas de Morena y al pueblo lo relegan, y al pueblo lo marginan, a los ciudadanos les mienten. La transformación era abrirle, darle apertura a los ciudadanos, a la sociedad civil, a que participen con su vocación política en la transformación de México para erradicar entonces, sí, a la mafia del poder, al PRI-NRD, pero no con un discurso demagógico como el que emplea Mario Delgado, sus comparsas ahí en Morena, diciendo que combaten al tumor de México, al PRI-NRD, cuando en realidad están buscando pasárselos a Morena. Entonces lo que nos están diciendo es que se están pasando el tumor a Morena, y de lo que estamos hablando es que ya el organismo está infestado de tumores, está infestado de capitales cancerígenos, que van a venir a repercutir en un tremendo desastre para Morena, porque han dejado que se vicie desde su origen, porque han permitido que siga creciendo la enfermedad. Ya basta, compañeros, ya basta, tenemos que develar, evidenciar. La farsa de la corrupción política se está luchando por erradicar la corrupción política y en Morena lo están permitiendo. Y no solo lo permiten, lo alientan. La farsa de la corrupción política se está luchando por erradicar la corrupción política.